...que ofenden a las mujeres, que hemos pretendido hacer de nuestra vida privada, luego pasarla a ser pública a través de la política, pero sobre todo que tenemos ciertas posiciones y defendemos ciertas causas y ciertas convicciones. Creo que el respeto nunca debe invadirse, nunca debe quebrarse, más aún que no opinemos, pensemos distinto o consideremos cosas que son radicalmente opuestas. Mi toda mi solidaridad y mi respaldo, yo también he sido una de esas políticas absolutamente violentadas, con pseudos videos pornográficos circulados, donde se han dicho que son míos, donde pseudos periodistas también procedieron a viralizarlos, como que si eso a una mujer que está absolutamente comprometida en hacer política, la va a minimizar, le va a dar temor, cuando todo ese tipo de agresiones de ciertos politiqueros de la ciudad de Guayaquil, que lo único que saben es ofender a las mujeres, insultarlas, agredirlas, decirles a todos esos patanes y canallas que lo que hacen es que nos motivan con más fuerza, con más valentía, toda mi solidaridad a Verónica y a todas las mujeres de esta Asamblea Nacional que han sido más de una vez agredidas y que con ello, por supuesto, vamos a tener la motivación mucho más fuerte para enfrentar cada uno de esos oprobiosos y violentos mensajes que se suelen circular en las redes sociales. Quisiera decirles que esta discusión ciertamente es importantísima, pero no solamente debe trascender a que la lucha de la violencia contra la mujer quede en una ley cuando somos todavía como sociedad y presenciamos todos los días humillaciones, insultos, persecuciones, acosos, celos enfermizos de los que son las víctimas también y somos víctimas también las mujeres, violencia física, sexual, psicológica y que por supuesto terminan normalmente con la vida de esas mujeres que le entregaron sus sueños y su corazón y sus ilusiones al hombre con el que pensaban pasar hasta cuando tengan avanzada edad. Es indispensable decir que este sistema de prevención busca eso, busca activarnos a las mujeres para prevenir este tipo de conductas que debe comenzar en el seno de la familia. Si no cambiamos a las familias, si no cambiamos las conductas normalmente reiterativas del padre abusivo, del maltratador, ciertamente las leyes quedarán solamente en letra muerta. Más allá de eso, yo quisiera poner unas alertas que ya lo ha mencionado el ponente en este veto, e indudablemente creemos que este debate no debe politizarse. Aquí debemos todos luchar contra este fenómeno que desangra todos los días a las familias ecuatorianas. Pero en especial también poner ciertas alertas en que este veto comete ciertos errores violentando algunos principios, como el principio del debido proceso, la presunción de inocencia, que parecerían ser obstáculos en este momento cuando se pretende desconocerlos en la lucha contra la violencia contra la mujer. No debemos entonces vulnerar derechos para, o ser parte de ellos, para luchar contra la violencia a las mujeres. El combate de este tipo de fenómenos requiere principios, requiere de ética, y es en ese sentido que pongo las siguientes preocupaciones al ponente que ya entiendo que lo ha mencionado con mucha claridad. Primero, este veto pretende incorporar un proceso sumarísimo al Código Orgánico Integral Penal donde dicho proceso debió haber sido aprobado en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional y lamentablemente no fue así. Es por eso que considero que deben ratificarse algunos textos por los siguientes motivos. Primero, el procedimiento propuesto no cumple con los presupuestos de una sentencia de la Corte Constitucional, ya que esto no se refiere solamente a la violencia contra la mujer, sino que también aborda delitos de odio, delitos sexuales y aquellos que son víctimas los grupos de atención prioritaria. En segundo lugar, los plazos previstos son excesivamente cortos, con lo que se afectarían todas las etapas del proceso penal, así como las garantías básicas del debido proceso, ya que se pone la obligatoriedad de formular cargos en 24 horas. Y esto evidentemente impidirá que los fiscales hagan su trabajo en forma debida. Por otro lado, creemos que no es posible que la ley establezca una obligación de formular cargos en virtud del artículo 195 de la Constitución, el fiscal es el titular de la acción penal y queda al arbitrio de él el iniciar o no un proceso penal. Ponerlo como obligación desconocería el principio constitucional antes mencionado. El proceso penal, en cuarta instancia, por esencia, no puede iniciar nunca con la denuncia. El proceso penal, como cualquier otro proceso, inicia con el ejercicio de la acción. La denuncia es solamente la noticia críminis del hecho que se ha suscitado. En quinto lugar, no se trata de un procedimiento como tal, puesto únicamente la etapa, solamente se menciona, en la etapa de instrucción fiscal, que como todos y muchos de ustedes, señores legisladores, saben que no se aborda, en términos generales, todas las etapas del proceso penal. La instrucción solo es una de ellas. Y finalmente, lo más grave que considero es que Tebeto incorpora temas no discutidos por el Pleno de la Asamblea Nacional, violentando en forma directa lo dispuesto en el artículo 138, segundo inciso de nuestra norma constitucional, lo que está absolutamente prohibido incorporar textos que no hayan sido parte y objeto del debate. Y eso ha sucedido en el veto presidencial. En este mismo sentido, me ratifico en que es necesaria la reforma al Código Orgánico Integral Penal en los tipos de violencia psicológica que hoy mismo constan en nuestro Código. Ya muchos miembros de la Mesa de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, alegan que esta diferenciación de tipos de violencia psicológica son muy difíciles de probar y quedan en la impunidad. Por lo tanto, es indispensable ratificarnos en el texto que aprobó la Asamblea para mejorar y dar respuesta rápida a un tipo de violencia que es normalmente cotidiana y que altera el autoestima, la posibilidad de ser, de iniciar por parte de una mujer la forma de romper con ese círculo vicioso que es la violencia intrafamiliar. Es por ello que no podemos dejar este debate sin dejar de decir que el combate a la violencia de género es absolutamente correcto, más aún cuando vemos las estadísticas donde son mayoritariamente las mujeres violentadas. Sin embargo, de ello, no podemos justificar luchar contra la violencia, contra la mujer y la violencia de género, alterando normas del debido proceso. Eso no nos lleva a buen resultado. Es por eso que creemos que retroceder implicaría un abusivo retroceso en materia del debido proceso y del principio de presunción de inocencia que mantiene nuestra norma constitucional garantista. Me ratifico en lo expuesto y apoyo lo mencionado por el ponente en que hay textos en los cuales hay que allanarse, pero en los mencionados solicitamos a ustedes, señores legisladores, nos podamos ratificar en lo aprobado en el Pleno de esta Asamblea Nacional. La lucha por erradicar la violencia contra las mujeres debe comenzar primero por los políticos. Los políticos debemos respetar a las mujeres que tienen la valentía de dejar sus profesiones, de dejar a sus hijos, de trasladarse de sus provincias, muchas veces con los sacrificios que eso representa. Dejar de pasar los días donde hay que llevar a los niños a las clases por venir a ser patria. Las mujeres políticas merecemos y exigimos respeto a todas las bancadas, no importa si sean de izquierda, no importa si sean de derecha. Muchas gracias, Presidenta.